La mañana del pasado 27 de junio, en el predio San Nicolás de Choapa, municipio de Tlaltelulco, pasadas las 10 horas, se registró la explosión en un taller de pirotecnia. El saldo fueron cuatro personas lesionadas, a quienes se les trasladó por los servicios de emergencia al Hospital General de Tlaxcala, el Regional de Apisaco y al General del Norte. Los lesionados fueron Francisco Gregorio Bermúdez, de 73 años, Antonio Galindo Bermúdez, de 43 años, Vicente Portillo Aparicio, de 19 años, y Faustino Portilla, de 21 años, quien perdió la vida a las 21.30 horas del mismo sábado. Jesús Rodríguez Pérez, director de Seguridad Pública de Tlaltelulco, relató cómo sucedieron los hechos. Lo que son los ejidos de Tochapa, pues lamentablemente el día de ayer, alrededor de las 10.40 de la mañana aproximadamente, se escuchó la detonación de los polvorines, por lo cual los compañeros se encontraban cerca del lugar. A llegar al lugar, se percatan de que efectivamente estaba una de las casetas donde almacenan su material, pues totalmente deshecha, por lo cual nuestra ambulancia acude al lugar dándoles la atención y trasladándolos al Hospital General, así como al Regional de Apisaco. Las causas que ocasionaron la detonación aún se desconocen, aunque se supone un inadecuado manejo de la pólvora. Cabe señalar que estas personas contaban con los permisos para su operación. Desconocemos, desconocemos, ahorita todavía está llevando a cabo los peritajes, el área está resguardada hasta nueva orden o deslindar todas las dudas o lo que pueda ser que haya causado la detonación de los polvorines. El día de ayer se reunió lo que es protección civil del municipio para que diera informe de la documentación que nos dice que están con sus permisos totalmente acreditados las personas que son propietarios del polvorín, el cual, de igual manera, ayer el personal de la Sedena nos informó que ellos cuentan con las medidas necesarias. En la zona operan otros dos talleres de pirotecnia, los cuales serán verificados para asegurarse que se cumplan con las medidas de seguridad necesarias. Carlos Alberto Sochiposteki Muñoz, jefe de guardia del Hospital Regional de Apisaco, informó de la atención prestada por la Secretaría de Salud. Y llegaron al Hospital General de Tlaxcala tres pacientes, de los cuales, pues bueno, se les atendió inmediatamente, digo, por la urgencia de la cual llegaron. Dentro de la gravedad, pues estaban dos de ellos totalmente muy graves, con quemaduras muy severas, que de hecho, pues requería atención inmediata y la cual se dio. Un paciente fue trasladado al General del Norte con quemaduras aproximadamente del 80%. Su nombre es Francisco Obregón Bermúdez, de 73 años. Y nos lo reportan estable. Solo uno de los heridos se reporta como estable, dos en estado grave y uno de los lesionados falleció, quien corresponde al nombre de Faustino Portilla, de 21 años de edad. Otro paciente que sí falleció, Faustino Portilla, que más o menos alrededor de las 21 o 30 horas se intentaba hacer un traslado a la Ciudad de México, al Hospital Organañero, pero desafortunadamente falleció. Sí, el apoyo es total, definitivo, a la Secretaría de Salud y por instrucciones del señor secretario también, se le está dando todo el apoyo a los pacientes y sí, corrió a cargo de la Secretaría de Salud. Dos de los pacientes fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero para atención especializada por las quemaduras presentadas. Antonio Galindo Bermúdez, de 43 años de edad, y Vicente Portillo Aparicio, de 19 años de edad, quien presentaba quemaduras en el 85% del cuerpo y fue recibido en el Hospital Regional de Apisaco. La mañana de este 28 de junio fue trasladado para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.